y aquí está y aquí está burbuja y burbuja le está tratando de morder burbuja nada más quiere estar conmigo déjala en paz y se pone ahí abajito para así ya y ahí está roberta jugando con una pelota Greta ya se calmó y vean y aquí está burbuja no pasan jugando todo el tiempo así que yo creo que eso lo van a extrañar de ella porque dos vasetotas jugando con la pobre de roberta mírame mírame miren a la bella roberta Greta jugando y así se la pasan todo el día y así se la pasan todo el día y así se la pasan todo el día